Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto nena no te acerques a ser Y me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora y para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Y me dejas desmanejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera y no me importa lo que tú me quieras Mentirosa y solo quieres que de amor me muera Traicionera y la fuiste pasajera Mentirosa nena solo quieres que de amor me muera Mentirosa y solo quieres que de amor me muera Mentirosa y sigues bailando reggaeton, ton, ton y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton y se te nota desde lejos tu malefica Y la atención y mira no es tan facil, enamorarme nunca fue tan facil Cuando estas cerca de mi no es facil, porque la vida se volvio dificil nena solo por ti Y si me dices que me amas no te voy a creer Y tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Y me dejas desmanejando solo y triste mujer Y eso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera y no me importa lo que tú me quieras Mentirosa y solo quieres que de amor me muera Traicionera y en mi vida fuiste pasajera Mentirosa nena solo quieres que de amor me muera Mentirosa y solo quieres que de amor me muera Y tú me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto nena no te acerques así Lo vemos